¿Qué es el consumo de aceite? Ya estaba incomodándome que a la hora de acelerar a fondo saliera así como partículas de humo y aparte se estaba llenando el escape de hollín. Vamos desmontando la cabeza de la moto, vamos a remover escape, carburador y vamos a aprovechar para cambiar las válvulas. Se me hizo de noche, el día no ayudó para nada, estuvo nublado y con muy muy poca luz. Por suerte la cámara alcanzó a grabar bastante parte de lo que es el video. Se los voy a poner en cámara rápida porque no tiene mucho caso estarles explicando por millonésima vez el mismo proceso. Vamos quitando los tornillos de la cabeza del motor, del cilindro. Vamos a sacar el cilindro, vamos a aprovechar para sacar el pistón. Compré unos anillos, los pedí en 125 centímetros cúbicos estándar. O sea que sin corte del cilindro, me equivoqué. El cilindro ya estaba cortado, no sé a cuánto, por desgracia no se alcanza a ver en el pistón el numerito de .25 o .50 o no creo que esté a .75 porque ya sería casi un 150 centímetros cúbicos. Voy a cámara rápida pero bastante lento de todos modos. Ahí va para afuera el carburador. Estaban pero bastante apretados esos tornillos de la cabeza del motor. Pero bueno, les voy adelantando. La parte ya revisando lo que son los anillos, lógicamente los anillos estándar no le quedaron. Tuve que poner los mismos. Los que traía los revise y estaban casi nuevos. Acababan, cuando compré la moto desguazada casi, acababan de hacerle medio motor. A lo visto, porque el pistón estaba casi nuevo. Y los anillos también tienen tolerancia casi nueva. Casi cero desgaste. El problema era de que los anillos de aceite, los últimos de abajo, el que está corrugado y el que está arriba y abajo del corrugado, estaban bloqueados. Los anillos no expandían y gracias a eso no raspaban la superficie del cilindro. Ya limpiando lo que son los anillos y la parte del pistón, ya quedaron al trancaso. Ya se mueven libremente. Aproveché para revisar todo y quitarle un poquito de mugre. Cambié válvulas. Las válvulas estaban, por desgracia, ya repito, se me hizo de noche y no logré grabar. Tuve que cambiar la cámara por una lámpara y aún así anduve batallando. Está siendo relativamente fresco, porque no se le puede decir frío el clima de Mazatlán. Las válvulas estaban completamente desgastadas. La cabeza del motor ya presentaba problemas de fugas de escape. La válvula del escape ya no sellaba y se fugaba bastante compresión por ahí. El problema de compresión no era por los anillos, sino por la válvula que ya estaba ladeada. O sea que en vez de cerrar, trabajar de manera derecha, trabajaba ya lateralmente y en vez de cerrar completamente, cerraba más de un lado que del otro. O estaba doblada la válvula. Ahí les voy a poner unas fotos más adelante a la segunda parte del video y les voy a explicar el desgaste de las válvulas. Ya va para afuera el pistón y ya todo lo demás ya se los comenté ahorita. ¿Qué me falta? Bueno, esa es la cajita de los anillos que no les quedaron. Y ya se me hizo de noche.